¿Qué es Michoacán? O por el afán de criticar, pero sin hacer una propuesta seria y sobre todo factible. ¿Qué pasa en Michoacán? Bueno, pues la gente cansada de ser agredida, de pedir al gobierno de los tres niveles que los libraran de los templarios famosos, no les hicieron caso. Acaban por tomar las armas y defenderse ellos. Esto produjo un movimiento al que no estábamos acostumbrados. Así es. Un proceso de descomposición que tenemos en el país. Un proceso de fondo que yo veo que mientras siga habiendo pobreza y siga faltando empleo, el problema de la inseguridad va a seguir siendo muy complejo el vencerlo. Para mí, en primer lugar, ese es el problema de fondo. En segundo lugar, sí veo, don Enrique, una situación muy compleja en el tema de seguridad. No solamente ha pasado las autodefensas. Se han incrementado los secuestros en el país. Ha orillado al gobierno de la república a lanzar una estrategia también pública en contra de este mal. Y por supuesto, en las ciudades en el país no estamos exentos de los coletazos de este tipo de incidencia delictiva. Algunos de ellos en ciudades con acciones muy grandes, muy lamentables, desde casinos quemados, cuerpos ejecutados en principales avenidas. Y en otros, la incidencia del fuero de lo común, pues ya se ha robado casa, habitación, celulares, autopartes, que también nos pega y nos lastima. Yo creo, don Enrique, que el gobierno federal ha hecho mucho en voluntad política. Yo veo un secretario de gobernación al cual he tenido oportunidad de tratarlo. He tenido oportunidad de acordar con él diferentes temas. Y veo un secretario de gobernación ubicado, con voluntad política, con disposición a trabajar en conjunto. Solamente considero que al gobierno federal falta definir bien una estrategia, don Enrique. Y usted recordará, mire, por ejemplo, el tema del mando único. Con el presidente Calderón decía mando único y se armó una discusión en el Senado y hasta los propios del PAN lo criticaron. Después aquí el gobierno federal empezó a mencionar que podría ser el mando único, pero no ha presentado una propuesta en las cámaras legisladoras a nivel federal. Después mencionó la propuesta de la gendarmería, se propuso en campaña, se dijo que se iba a iniciar el primer año y no se ha aterrizado el tema de la gendarmería. Me parece que el gobierno de la república sí tendría que afinar mejor una estrategia para que bajo esa estrategia también los gobiernos estatales y los municipales hagamos la tarea propia. Y quiero ser muy puntual, Enrique. No es un problema del gobierno federal, es un problema de todos. Es un problema que también compete a las autoridades municipales. Pero me parece que usted hace una reflexión oportuna y que es uno de los temas que hay que entrar y que hay que trabajar duro. Pero con todo. Con todo. Con todo. Porque sabe que podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos seguridad, don Enrique, se nos cae todo. En materia de seguridad, ¿cómo encontraste a Puebla y, como lo dejas, la capital del estado? Bueno, la capital del estado, usted recordará que al inicio de la administración me fueron solicitados 900 policías que estaban adscritos al municipio de Puebla y que dependían del estado y que fueron retirados y fueron turnados a la policía estatal. Este proceso fue gradual. Por lo tanto, quiero decirle que mientras las dos anteriores administraciones graduaron 34 o 44 policías, nosotros ya graduamos 440 policías en estos tres años de la administración en nuestra academia, que tienen el nivel mínimo de bachillerato, que hemos instalado, como le decía, la mayor cantidad de videocámaras de vigilancia en el país, que toda nuestra corporación, don Enrique, está evaluada bajo la prueba de control y de confianza. Y que también a nuestros policías, que pues les exigimos mucho, pero a veces les pagamos poco, don Enrique. Hoy los policías de Puebla, quiero decirle, que son los mejores pagados de cualquier corporación del estado. De los mejores pagados de cualquier corporación también del país. Estamos entre los mejores pagados. Hoy un policía entra ganando ya en el municipio de Puebla 11 mil pesos con bachillerato mínimo para poder hacer una carrera policial y también con algo importante, don Enrique. El derecho al infonavit. Pueden recibir su casa. Entonces, esto se dice fácil, pero no lo habían logrado nadie. Yo quiero decirle que vamos en la ruta correcta, que hemos trabajado y que como este tipo tan complejo de la inseguridad, bien dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, polas tuyas a remojar. Yo nunca he echado las campanas al vuelo. Yo nunca he dicho que no pasa nada en Puebla. Pero tampoco nunca, don Enrique, nos cruzamos de brazos. Ha sido un tema en verdad que hemos trabajado permanentemente. Y también quiero decirlo y reconocerlo, coordinado con el estado y coordinado con la federación. Ahí en ese tema no cabe ninguna posibilidad de diferencia de ningún tipo, ni política, ni de color, ni partidista. Absolutamente nada. Y tenemos que estar alineados todos, trabajando por el bien de todo México. Pues, qué bueno que lo veas así. En cuestión de secuestros. Afortunadamente en Puebla, capital, la incidencia es mínima. De hecho, la incidencia de delitos, tanto de la orden federal como del fuero de lo común, estamos por debajo de la media nacional. Y hay que estar muy atentos, don Enrique, que este tipo de situaciones no, los coletazos no nos peguen. El famoso efecto cucaracha, ¿no? Que blindemos bien la frontera de nuestro estado. Y que blindemos bien nuestra frontera también en el municipio de Puebla. Mire, yo por ejemplo quiero ponerle dos ejemplos. He tenido solicitudes para la apertura de casinos. Cuando sucedió lo de Monterrey, había 54 casinos, don Enrique. En Puebla hay 7. Y nosotros no hemos otorgado ni una sola licencia a favor de un casino. No estoy en contra del negocio en sí mismo ni de los empresarios. Para mí me parece que no ayuda en una situación tan compleja de inseguridad que haya tantos casinos como lo tiene Monterrey. ¿Y sabe cuántos antros hemos clausurado? Más de 240 antros de manera definitiva en el municipio de Puebla. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver que la corrupción que a veces se da, por supuesto en este ámbito del servicio público, que se da en este tipo de giros o de negocios, hay que estar a raya, don Enrique. Y hay que estar monitoreando, por ejemplo, ahorita en la recta final no vamos a otorgar tampoco licencias al respecto, ni de casinos, que han estado insistiendo algunos, y que por supuesto nosotros consideramos que también son de las acciones para blindar también a la ciudad. Bueno, en Puebla pues tenemos problemas de asesinatos, asesinatos, de asaltos, pero no estamos como otros estados. Sí, no, afortunadamente don Enrique, afortunadamente. Digo, no ha pasado. Eso no es un consuelo. No, no es un consuelo, pero es una realidad también. O sea, no ha pasado lo que ha pasado en la costera Miguel Alemán en Acapulco, o en Veracruz, o Monterrey. Y lamentable, ¿no? La situación, afortunadamente no ha pasado. Y aquí hemos tenido esos eventos internacionales que ya mencionamos, que han venido competidores de diferentes partes del mundo, don Enrique, y no hay ni un solo incidente que lamentar. Saldo totalmente. El turista puede pasar aquí tranquilo. Tranquilamente, tranquilamente. Y lo hace. Y lo hace. Y muchas familias, es más, estudiantes y empresarios de Guerrero, de Monterrey, de Tamaulipas, del mismo Veracruz, sí, se han venido a Puebla. Aquí hay muchos estudiantes de otras regiones del país, porque están más seguros en nuestra ciudad que en otras latitudes del país. Muy bien. Pues mucho gusto, Eduardo Rivera. Muchas gracias, don Enrique, ha sido un placer. Pues, ¿cuántos años tienes? 41. Pues tienes la edad ideal para seguir adelante. Gracias, don Enrique. Se lo aprecio. Sigue sirviendo. Muchas gracias. Seguiremos sirviendo. Hasta el próximo domingo, amigos.